Jueves 28, Noche de los Museos, una nueva edición. Rony. Hola Mar, sí, así es. Jueves 28, si el tiempo nos acompaña, si no en caso de lluvia, a última hora se suspende para el día siguiente. Desde las 21.30 horas tenemos una nueva edición de La Noche de los Museos, este ciclo que hace ya tres años que estamos en San José de la Esquina, donde la gente conoce estos espacios públicos, estos lugares que los vemos tan cercanos, pero a veces no conocemos su historia, así como su arquitectura. En esta edición vamos a ver dos espacios nada más, vamos a ir con protocolos un poquito más lentos, con cupos limitados, no más de 10 personas en grupos de burbujas, también con una edición un poco más nocturna para los más jóvenes. Así que bueno, vamos a empezar con la plaza, que es algo que no se había hecho en los últimos años, los monumentos, qué significan, por qué el cañón mira para el lado que mira, esos detalles que se va olvidando, que a lo mejor en tercer grado de la primaria nos explicaban y nos vamos perdiendo de todos los hechos y los sentidos, por qué se hicieron tales monumentos, es muy interesante. Y después, bueno, como siempre, la historia y la arquitectura del cementerio, con toda su impronta, que ya ha sido un éxito, que antes iban cupos de 80 personas, lamentablemente no va a ser más de 10 personas por cada turno, 21.30, 22.10, 22.40 y 23.20 horas, que ese último horario es también para los jóvenes, que es una edición especial, un poquito más divertida para los chicos, tanto la plaza como para el cementerio. ¿Hay que sacar turno, hay que inscribirse para esta noche de los museos? Sí, por supuesto, si bien se va a reiterar en otras ocasiones, hemos adelantado un poquito, porque bueno, hemos pasado, digamos, la cuenca para la primera semana de febrero, entonces hemos traído la noche de los museos para fines de enero, y bueno, tenemos la inscripción, la inscripción, lo vamos a hacer a través del celular del 436-6556, por WhatsApp también pueden tomar reservas en esos horarios, se les va a indicar, así bueno, vamos armando los grupos, y bueno, ya este jueves, o en su caso si llueve el día siguiente, el viernes 29, lo vamos a estar realizando esta primera edición de este año 2021. Supuestamente esto va a continuar en este año, y esperando que se pasen más allá los protocolos, basen en la situación pandémica. Sí, por supuesto, esto va a continuar todos los meses, vamos a hacer dos días al mes, un poco más tranqui, vamos a estar habilitando próximamente la nueva réplica del fuerte, con todos sus andeos, otros lugares nuevos, como puede ser la escuela 1110 y toda su historia, los clásicos de siempre, vamos a volver con distintos circuitos, un circuito nuevo para el callo del cementerio, en esta ocasión va a ser una reiteración, un mix de los últimos dos que se hicieron. Así que poco a poco, bueno, disfrutar de los calorcitos de la noche, disfrutar, y en vez de estar mejor con la reposera al frente de casa, caminando un poquito en la plaza para ver estas nuevas cosas, así que bueno, una propuesta adaptada al contexto de esta pandemia. Gracias. 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 Gracias.